Bien, Yemar López del equipo del Managua FC, una bonita victoria fue ante el equipo de Matagalpa que venía de estar ganando una racha de partidos, sin embargo pues el día de hoy le tocó a ustedes frenarlos y ganarles ese partido. La entrevista va a patrocinarnos por Multitrán y Compañía Limitada más de 33 años transportando el futuro de Nicaragua. Felicidades. No, primeramente darle gracias a Dios, bueno sabemos que era un rival difícil, no todos los rivales son pequeños este torneo se ha demostrado, pues todos los equipos están para competir y bueno, gracias a Dios salió, nos salió nos tocó ganar los tres puntos, trabajamos en la semana, la verdad, trabajamos fuerte, le metimos un extra y bueno, ahí están los resultados y gracias a Dios se ganó y bueno, a celebrar. Gracias seguridad a tu y en la parte defensiva, van colocando, van sacando, muy bien, te felicito. No, bueno ahí, primeramente darle gracias a Dios, pues ir mejorando cada partido, creciendo, en los personales, como políticamente, como el apoyo de todos los compañeros, como el apoyo de Rodrigo, de Serapio, que es el capitán que siempre me apoya, pues como soy uno de los más jóvenes del equipo, ahí vengo adquiriendo un poco de experiencia cada partido y me ganando, pues creciendo, ahí, ahí de pasito a pasito, ahí, de peldaño a peldaño, creciendo. Bueno, próximo partido contra el Unan Manabo, equipo también duro, no hay equipos pequeños, pero bueno, lo importante es que están ganando, que eso lo ven. No, bueno, sabemos que es un real fuerte también el Unan Manabo, sabemos que es un equipo que está para competir en este Closur, entonces, nos toca dar el extra, pues, en cada entreno, tenemos una semana ahí, vamos contra, el miércoles vamos contra Silotepel, pero bueno, eso no nos va a frenar tampoco para seguir trabajando, Dios primero va a sacar esos tres puntos allá contra Silotepel, si yo lo permito, y bueno, ahí estamos trabajando paso a paso para ser campeones, que es el objetivo. ¿De dónde sois? De Bluffins. La gente que te va a ir en Bluffins, que termina subiendo. Bueno, ahí, de todo lo que me apoyan, ahí a mi familia, a mi novia, a todas esas personas que me apoyan, ahí, darle el asia, ahí, que me sigan alentando, sigan alentando al equipo, a la afición también, que nos sigan alentando, que siempre vamos a dar un extra y que las buenas y las malas siempre estén con nosotros, gracias a Dios, como vuelvo y repito, sacamos el resultado hoy, bueno, esperamos seguir sacando esos tres puntos para darle la alegría a él. Gracias, Gemardo. Gracias a él.